El asesinato de asesinato Y en apariencia no siguen ninguna pauta Ni responden a ningún motivo Parece tratarse de una repentina Expulsión general de asesinatos en base ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tío coge el ganadito Y el cabra Los pone mirando para Fuerteventura Y cuando las tiene de todas Viradas para adelante allá Antes de pegar a ordeñarlas Le hace la cuerda ¡Pum! Un viaje Y la cabra le da toda la leche que quiere ¿Pero qué tiene que ver Que las ponga mirando para Fuerteventura Para que les dé tanta leche? Yo creo que soy ignorante Esto no es un ignorante Es un poco Hay una ciencia que explica todo eso Cuando tú estás todo el día en el campo Aquí metiendo las manos Todas llenas de tierra ¿No sabes nada? No es que el señor Marcial Hace los cabreros de montaña blanca Toda la vida ¿Bien? Son famosos los tíos Esto es un poquito lógica Si tú piensas un poco ¿Por qué le dice montaña blanca? Por la leche La leche que dan las cabras Montaña blanca La leche es blanca Ah 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 ¿No? Ah 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 Nios, Fuerte Tranca se cogió anoche Luciano el de las casitas ¿Sí? El tío llegó a la casa Empezó a arrojar todo Y porque hacía ya el hígado por la taza del bate Y el hermano Que había bebido lo mismo Con el chumba chumba este todo el rato Y luego coge más el tío Y se va a la playa Ah Me cago en la puta Niño Coge los putos ¿Tú ves? Con esa gente no vamos a ningún lado primo Los de vasos de mierda Esa gente no sabe ni lo que es una verbena Ni una folía Ni lo que se pasa con un tío en plena No saben nada ¿Eh? Estoría con la pastillita Hace a los cojones El chumba 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 ¿No las has visto? ¿Eh? Si tienen huevo Imagínate el teleclub asado como hicimos nosotros Mandemos a él La más cabra que nos mandemos arriba abajo La botella de arroz y todo Para los secos A ver ¿Eh? A ver Que está Bernardo todavía flipando ¿Eh? ¿O no? Joder puta Tú tranquilo Arrelájate un pisco ¿Qué es lo que vinimos? Ahora pegamos a tocar nosotros Y a lo nuestro ¿O no? Nos vamos a defender este No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!